¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya saben, aquí su Compra Remix con un nuevo video. Y pues bueno, compas, esta vez estamos en un Notimix más y mucha gente estaba esperando esto. El trailer oficial de PlayStation 4 está ya disponible en lo que viene siendo YouTube, para la gente que tenga ese pendiente. Pues bueno, en la página de PlayStation oficial está saliendo lo que viene siendo el trailer hoy hace como 8 horas. Entonces, bueno, espero que lo estén viendo. Pero en la parte de abajo les voy a dejar el link de esa información para que ustedes vayan y lo chequen, lo vean y analicen todo y cada una de las cosas que apareció ahí. Es un trailer muy corto, muy tentador, te da a desear muchas cosas porque bueno, no sé correctamente lo que tenemos que ver. Pero bueno, esto nos está diciendo la fecha exacta que va a ser el 10 de junio del 2013, exactamente en el E3 va a salir toda esta información. Así que bueno, esténse pendientes con toda esa información. En la parte de abajo ya saben el link para que vayan a ver el video completo y ustedes descifren qué van a poder ver y qué no van a poder ver de este nuevo PlayStation 4. Espero que les haya gustado. Ya saben, un Notimix más. Espero que les haya gustado. Si no te gustó, pues bueno, en la parte de abajo me puedes decir por qué. Si no estás suscrito, pues bueno, en la parte de abajo te puedes suscribir. Ya sabes que es completamente gratis para recibir toda esta información. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.